Estamos avanzando sobre el cierre del año con mucha alegría, un año realmente hermoso donde pudimos completar la presencialidad plena a lo largo de todo el año con una muy buena asistencia, muy buena matrícula y ahora estamos en estapa de inscripciones que ya se cerró fue durante el mes de noviembre, los primeros días, eso lo establece el Consejo Provincial de Educación tenemos una buena inscripción y tenemos vacantes aún para cubrir para estudiantes de 4 años en este momento y bueno, si hay alguna niña o algún niño de 5 años también, por supuesto, al ser obligatoria, en el jardín tenemos lugar para ellos Bien, ¿eso sería para los dos turnos? Para los dos turnos, turno mañana, turno tarde, tenemos 5 salas y depende de las edades de los estudiantes se disponen las salas Este año trabajamos con la modalidad de multiedad que esto representa la permanencia de niños de 3, 4 y 5 la convivencia de los niños de 3, 4 y 5 en una misma sala Para el año que viene estamos reorganizando los grupos que por lo pronto, en este 2022, estamos inscribiendo o estamos conformando los nuevos grupos de niños de 4 y de 5 De quedar vacante para febrero, podríamos habilitar la sala de 3 Bien, ¿cuáles son los requisitos en sí para la hora de inscribir un niño? Para la hora de inscribir tenemos una serie de prioridades que también están establecidas por resolución que van primero los niños del barrio o del radio, mejor dicho, con discapacidad las infancias que tienen, que están judicializados y que también son del radio y ya después vienen los hermanitos de los niños que ya asistan o del personal del jardín y ya después habilitamos para los del radio, el radio laboral de las familias y los fuera de radio que también, bienvenidos todos Bien, ¿cuál sería el radio para el jardín? Nuestro radio es desde el canal colector, JJ Valle, hasta la calle Guinoa y desde la ruta 22 hasta todo el barrio Pueblo Nuevo exceptuando el 25 de mayo que pertenece al departamento de aplicación Bien, muchas gracias, eh A vos, muy amable